Porque de lo perdido lo he recuperado Hoy me guardaré tu recuerdo divino Pareciera que te tengo aquí en mis brazos Y pienso que fue ayer que te besé Yo sé que ya ha pasado mucho tiempo Pero guardo tu recuerdo como miel Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado Todas esas lonadas que pasé contigo Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Y es que de lo poco que parece mucho me he quedado Todas esas estrellas que bajé que fueron para ti Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Parece que te adueñas de mis sueños Y te traigo tatuada aquí en la piel Yo sé que somos parte del pasado Pero te quiero tanto como ayer Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado Todas esas lunadas que pasé contigo Y porque tus besos se me acumularon Yo me guardaré tu recuerdo divino Pareciera que te tengo aquí en mis brazos Y es que de lo poco que parece mucho me he quedado Y siento que fue ayer que te besé Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado Todas esas lunadas que pasé contigo Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Hoy me guardaré tu recuerdo divino Oh, 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 oh